Así es la historia de Hermanas, la nueva gran serie turca de Nova. Llega a Nova Hermanas, una apasionante serie turca donde las hermanas Deren, Ipek y Azra, que no se conocen, vivirán un suceso inesperado que unirá el destino de las tres. Deren y Azra son dos jóvenes que no se conocen, pero que un día reciben una invitación de boda de Ipek, supuestamente una hermana de la que desconocían su existencia. A pesar de la confusión inicial, ambas deciden aceptar esa invitación por diferentes motivos. Cuando llegan al pueblo donde reside Ipek, todas ellas descubren que son hermanas y que de niñas fueron separadas. Ninguna de ellas conoce el motivo de tal decisión. Ipek vive con su familia adoptiva. Eran los dueños de un fantástico viñedo que ahora posee el prometido de Ipek, llamado Tekin Malik, un hombre de mal carácter y mucho mayor que Ipek. Todo parece discurrir con normalidad en el enlace de Ipek, pero, un suceso inesperado durante la noche de bodas, une el destino de las tres hermanas. Deren, Azra y Ipek guardarán de terrible secreto que las de Ipek.